Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si no puede mantener Pregúntale primero si no puede mantener Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si no puede mantener Pregúntale primero si no puede mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar pero no trabajar Pero no trabajar Pero no trabajar Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si no puede mantener Pregúntale primero si no puede mantener Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te mandes así ¿Cómo es eso que te mandes así? ¿Cómo es eso que te mandes así? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si no puede mantener Pregúntale primero si no puede mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar No, 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 no.